¿Qué es esa acusación que tienen contigo? Yo tengo tres días preso por una matica y ya se devolvió la matica y ahora quieren hacer un abuso conmigo. ¿Y sobre las orquídeas? Eso mismo ya se les devolvió y ahora quieren abusar conmigo. ¿No está arrepentido de esos robos? Claro que sí, yo estoy arrepentido, tengo tres días preso ya aquí y ya está sin comer. ¿Entonces ya te vuelve a robar más? No, Dios me libre ya de eso. ¿Te vas a retirar entonces? Sí, yo no estoy arrepentido. ¿Con qué lo que tienes que decirme, Ander? ¿Cómo te sientes arrepentido? Sí, te vas arrepentido, pero era de una matica y ya se le devolvió a la señora. ¿Quiere decir que tú quieres que te lleven a recuperación? No, yo quiero que me suelden, yo quiero la libertad, ya no tiene precio. ¿Por qué motivo tu roba? ¿Por qué motivo? Hay vicio, señor. ¿Qué tipo de vicio? Hay vicio de droga. Pero dice que tú quieres que se vayan en zozobra. Ay, no, no, no. La primera vez a esa señora ya y se le devolvió también lo de ella ya. Allá se le devolvió y ya tengo ya tres días ya aquí preso. ¿O piensas retirar? Y tengo hambre y de todo y más hambre. ¿Cuál es tu nombre completo? ¿Revite? Ahí lo dijo Rosario. ¿Alienso? Ahí lo dijo Rosario. Adiós. Lí beers. Gracias por ver el video